Muy bien, le damos la bienvenida a nuestro canal. Vamos a ir compartiendo con cada uno de ustedes una serie de entrevistas y de charlas con diferentes especialidades de la medicina, quienes nos hacen llegar toda la información, todo el conocimiento que tiene la medicina. En este caso nos acompaña, estamos en el Instituto Privado de Oncología Clínica, estamos junto al doctor Gonzalo Echeverría, a quien agradecemos que nos brinda este tiempo para compartir toda esta información. Hoy en un día muy especial, en donde estamos recordando 19 de Octubre, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Doctor Gonzalo Echeverría, ¿cuándo hablamos de la presencia de un tumor de mama, los síntomas? Bueno, ¿qué tal? Bueno, hablar de tumor de mama es una situación compleja. Normalmente nos referimos cuando mencionamos la palabra tumor a la enfermedad maligna, sabiendo que también existen una gran cantidad de patologías benignas que se presentan de la misma manera. Pero vamos a abocarnos principalmente a lo que es la enfermedad maligna, que es lo que nos convoca en esta formada. Los tumores son lesiones que crecen normalmente del tejido glandular mamario, ya sea de los conductos de la glándula o de la glándula en sí, de una forma descontrolada. Normalmente lo hacen en el rango de edad después de los 40 o 50 años, pero se presentan también a edades más tempranas o en la tercera edad, después de los 70 o 80 años. Es una enfermedad que por lo general tiene relación con la vida hormonal de las mujeres y la forma de manifestarse, la forma típica de presentación es la de un bulto o un nódulo en cualquier sector de la mama que se lo puede detectar, ya sea por un examen clínico, o sea un examen palpatorio o por estudios complementarios de imágenes. Ante la presencia de cualquier bulto o nodulito que la misma mujer se lo puede detectar o ya sea en la consulta con algún especialista, lo primero que hay que hacer es diagnosticarlo, porque existe la posibilidad, como le digo, que puede ser una lesión benigna, pero si es maligno, la detección precoz y el estadio temprano en su detección inicial pueden brindarle la curación a la paciente, a la mujer, si se brindan todos los medios necesarios para su tratamiento. Bien, en cuanto al tratamiento oncológico, sabemos que su especialidad es la oncología clínica, ¿de qué manera hay etapas para realizar el tratamiento de esta enfermedad mensual, semestral, anual? Dependiendo del estadio que se le diagnostique, sabemos que son 4 los estadios del cáncer de mama, va a tener una modalidad distinta de tratamiento. La enfermedad temprana, o sea los estadios iniciales, cuando la enfermedad es pequeña, apenas detectable, no tiene diseminación a los ganglios linfáticos por ejemplo, no tiene compromiso de la piel o órganos a distancia, el tratamiento quirúrgico es de elección. Puede complementar, de acuerdo a estudios biológicos que se hacen dentro de la misma muestra tumoral, la hormonoterapia o la radioterapia. La quimioterapia por lo general se deja para los estadios más avanzados o cuando ya tienen una agresividad biológica mayor que requieran de este tratamiento. Los tratamientos hormonales son sencillos de realizar, de llevar adelante, son por lo general tratamientos vía oral, la mujer toma un comprimido, una pastillita todos los días, sin la necesidad de tener que hacer el control tan estricto o seguido como suele ser la quimioterapia. Los exámenes periódicos se van realizando para tres meses, cuatro meses, dependiendo de la situación, pero por lo general son tratamientos ambulatorios que lo hace en la casa. La radioterapia es otra modalidad que también se utiliza en los estadios tempranos, muchas veces la indicación es después de la cirugía. Es un tratamiento localizado que tiene una duración definida, más o menos son entre cuatro y cinco semanas, dependiendo de la dosis que va a recibir. Y una vez finalizado el tratamiento sigue con sus controles habituales de forma periódica. Muy bien, estamos dialogando junto al doctor médico Gonzalo Echeverría, especialista en oncología, llevando toda la información necesaria en este día mundial de la lucha contra el cáncer de mamas. Doctor, entonces, para que una mujer pueda realizar la detección precoz y oportuna de la enfermedad, los controles y chequeos de rutina, ¿cómo debe ella actuar, venir al médico? Bueno, es una pregunta muy buena porque es lo que nosotros queremos o pretendemos que toda la población femenina sepa, entienda y concurra a la consulta. Normalmente la recomendación es, para todas las mujeres mayores de 40 años o más, comenzar con el chequeo en forma anual con su ginecólogo, médico de cabecera o médico de familia, que incluya el examen clínico general, el examen mamario, ambas mamas con los huecos axilares y los estudios complementarios que le van a indicar. Se recomienda en forma anual la mamografía, como le digo, después de los 40 años, una vez al año para todas las mujeres en general, aquellas que tengan un riesgo mayor, ya sea por antecedentes familiares o antecedentes propios, el complemento ecográfico o la frecuencia un poco más seguida de acuerdo a lo que se recomienda. También existen situaciones especiales para aquellas mujeres donde se le diagnosticó un cáncer de mama en la familia, por ejemplo la madre o una tía, familiares directos, comenzar los estudios de rutina que normalmente se recomiendan, 5 años antes de la edad establecida. Por lo tanto, en aquellas mujeres que tengan antecedentes de familiares directos con cáncer de mama, la recomendación es empezar a los 35 años, por lo menos con el examen ecográfico anual. Y bueno, el seguimiento también, como le digo, una vez al año, el examen clínico ginecológico, y en el caso de detectar alguna patología sospechosa, seguir con los estudios que se recomiendan para esa ocasión. Esa ocasión, que puede ser la punción dirigida, la angiotomografía, la resonancia magnética, que también sirve para la detección de lesiones sospechosas. Un estudio que está hoy en día muy utilizado que es para aquellas imágenes pequeñas, dudosas a los estudios ya complementarios, que es la tomosíntesis, termina definiendo un estudio, una imagen sospechosa. Por lo tanto, tenemos una serie de estudios complementarios al examen clínico, que nos ayudan a llegar al diagnóstico. Pero lo fundamental, y eso lo que quiero recalcar, es el examen ginecológico. Todas las mujeres mayores de 40 años, por lo menos una vez al año, concurrieron para el examen médico. Muy bien. Doctor Gonzalo Echeverría, sabemos que usted integra la Asociación Oncológica de Profesionales Clínicos aquí de la provincia. Si nos puede comentar acerca del funcionamiento de la asociación, los objetivos que brinda la comunidad. Bueno, nuestra asociación se llama Asociación Formoseña de Oncología Clínica. Nuclea a todos los oncólogos especialistas de acá de la provincia. No somos muchos, pero estamos todos asociados. Y tiene como objetivo principal el perfeccionamiento en nuestra especialidad. Ya sea dictando cursos científicos, congresos, reuniones, actualizaciones en temas de mayor incidencia en nuestra especialidad. Tratando de difundir también todas nuestras actividades a la comunidad. Sobre todo en la enseñanza de lo que respecta a la prevención de patologías prevenibles. Tenemos por ahora solamente actividad científico-académica. Que tratamos de ir realizándola en forma anual. Ya sea en nuestra provincia o en provincias vecinas. Inicialmente ese fue nuestro mayor logro. Pero bueno, dada la situación ahora actual que está viviendo el país y el mundo. Eso se nos ve un poco difícil. Pero bueno, tratamos de no decaer en el aprendizaje diario. Y por ahora lo que estamos haciendo es solamente difusión de las novedades. La actualización de temas que vemos en congreso, reuniones médicas a nivel nacional o internacional. Y con actividad con otras especialidades que trabajamos en conjunto. Cirujanos, ginecólogos, urólogos, imagenólogos sobre todo. Discutir casos problemas aportando nuestra opinión y nuestra toma de decisiones en lo que respecta a la patología que se presenta. Básicamente esa es la actividad que estamos haciendo desde nuestra asociación. Muy bien. Doctor Gonzalo Echeverría, especialista en oncología clínica. Para cerrar esta entrevista, ¿cuál es el mensaje que tiene para la población femenina acerca del cáncer de mama? ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo evitarlo? Para que toda mujer tome conciencia de la importancia que tiene la salud en esta área. Exactamente. Bueno, como dijimos anteriormente, el hincapié que hacemos nosotros es justamente en la detección precoz. Sabemos que el cáncer de mama no es una enfermedad que se pueda prevenir. O sea, yo no puedo tomar ninguna conducta para evitar que la enfermedad aparezca. Si hay ciertas recomendaciones que se hacen para mejorar la calidad de vida y de esa manera evitar una aparición más temprana o agresiva. Pero lo que sí nosotros recomendamos, y eso siempre lo venimos haciendo en cada reunión, en cada charla de la comunidad o en esta fecha particularmente, es justamente el hecho de hacerse los estudios, seguir las recomendaciones médicas para hacer una detección precoz. Como dijimos anteriormente, el hecho de diagnosticar una enfermedad en estadios tempranos le brinda a la mujer la posibilidad de curación. Y hoy en día con las novedades, con los avances del tratamiento, ese porcentaje de curación es muy alto. En algunos casos llegando casi al 100%. Por eso nuestro mayor deseo es que las mujeres principalmente se acostumbren a concurrir al médico para hacer su chequeo correspondiente a la edad que corresponde. Muy bien, querida familia, entonces estuvimos compartiendo toda esta información, principalmente con la población femenina, acerca de la prevención del cáncer de mama. Si te ha gustado este video, esta información, dale like, dale un me gusta, te invito a que te suscribas a este canal, y vamos a ir compartiendo otras entrevistas con diferentes médicos especialistas para ir conociendo más nuestro organismo, como el funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, de nuestros sistemas. Doctor Gonzalo Echeverría, muchísimas gracias por este tiempo que nos permitió el ingreso, sabiendo que tiene los pacientes anotados para este día, nos hizo pasar a su consultorio a esta clínica privada de oncología clínica. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por darnos el espacio para difundir todo lo que nosotros necesitamos y la gente se va. Muchas gracias.